y ahora os invitamos a un paseo espectacular por la vicaría más asombrosa de la historia de la parapsicología es la vicaría de Borley y esa vicaría forma parte de nuestro capítulo 93 ese capítulo 93 en los enigmas del mundo Bruno Perreñosa, buen conocedor del misterio Borley os lo va a contar, pero ya adelanto que es la vicaría con más, con más sucesos paranormales de la historia fantasmogénesis, espectrogénesis, psicofonías, de todo lo que os podéis imaginar hay en la vicaría de Borley eso sí, falta saber si eso es cierto o es un simple fraude os lo vamos a contar, narrando la historia de la vicaría de Borley en todo el Reino Unido hay catalogadas más de 10.000 casas encantadas y de entre todas ellas la rectoría Borley es la más misteriosa y enigmática de la historia allí se registraron más de 2.000 fenómenos extraños que todavía hoy, muchas décadas después, siguen sin explicación científica esta aventura comienza en el año 1863 un reverendo Henry Bull lo finaliza entonces la construcción de la rectoría Borley en el condado británico de Essex desde entonces la mansión victoriana se convertiría en una auténtica puerta al misterio sus primeros inquilinos comenzaron a relatar como el espectro de una monja se paseaba por los jardines hacia el senador octogonal en el interior del edificio de ladrillos se iniciaron apariciones de una dama de blanco y un hombre descabezado ruidos de coches inexistentes, pasos arrastrándose por el suelo de madera y fuertes golpes completaban el círculo fenomenológico el influjo del lugar aumentó tras el fallecimiento del reverendo Bull su supuesto espectro se aparecería en repetidas ocasiones vistiendo la misma chaqueta gris que portaba al morir en 1930 la casa es ocupada por otro reverendo Lionel Foister y por su mujer Marianne precisamente a nombre de esta jovenía dirigidas una serie de notas escritas por una entidad desconocida que pedía ayuda para llevar paz a su espíritu las notas aparecían en diferentes lugares sin que nadie supiera cómo habían llegado allí era Marianne precisamente la más afectada por los fenómenos una noche la presencia invisible la tiró de su cama la bofeteó y a punto estuvo de perecer asfixiada contra el colchón Foister comprendió muy pronto por qué Guy Smith, el anterior inquilino había durado un solo año en el edificio también él había sido acosado por los misteriosos fenómenos Harry Bull, hijo del fundador de la rectoría, ya había sido testigo hasta su muerte en 1927 de innumerables fenómenos misteriosos finalmente Foister decidió abandonar la vivienda era incapaz de poder vivir en paz junto a aquellos inquilinos desconocidos que parecían habitar el lugar la rectoría quedó nuevamente vacía entonces allá por 1935 entró en escena el más importante investigador de la época, Harry Price venía investigando los sucesos de la rectoría desde hacía seis años aprovechó la coyuntura y se mudó allí formando un equipo de 48 colaboradores que día y noche investigaron el lugar las notas, los misteriosos escritos que parecían formar un puzzle poco a poco comenzaron a cobrar sentido a través de las notas y de unas sesiones de Ouija conducidas por el propio Harry Price se manifestó una mujer que se identificaba como Mary Lairre aseguró haber sido estrangulada en la bodega de la casa sobre la que se construyó la rectoría por su marido Henry Walder Grave desde entonces su espíritu atrapado a causa de que su cuerpo seguía allí y vagaba sin encontrar la luz además en una de las sesiones espíritas Mary Lairre hizo una predicción catastrófica la rectoría iba a arder media noche del 27 de febrero de 1939 Price ya había abandonado la casa la ocupaba ahora el capitán W.H. Gerson mientras desembalaba libros en una lámpara de aceite sin que nadie la tocara cayó el furibundo fuego se extendió veloz quedando solo en pie la fachada de ladrillo del edificio como testigo mudo de un encantamiento sin explicación 4 años después se iniciaron las labores de reconstrucción y la vivienda fue casi totalmente derribada durante las excavaciones en el subsuelo correspondiente a donde estaba la bodega aparecieron los restos de un cadáver el cráneo fue examinado por los forenses concluyeron que pertenecía a una mujer joven de unos 30 años las lesiones indicaban que había sufrido una muerte violenta se trataba de Mary Larry la mujer que se manifestaba en las sesiones espíritas su supuesta alma había contado la verdad en 1970 el estudioso Ronald R. Russell y un equipo del grupo de investigaciones parasíquicas inició una sofisticada reinvestigación en el lugar descubrieron que seguían produciéndose fenómenos extraños ruidos, golpes y apariciones ya no con la intensidad registrada en tiempos anteriores pero sí lo suficientemente importantes como que para aún se pudiera captar que en la rectoría habitaba una presencia invisible